Estamos en Puerto Buñuelo, buñuelos a cien, a cincuenta a cien, a cincuenta a cien, a cincuenta a cien y a doscientos. Puerto Buñuelo, los buñuelos para la estrella, toda esta cantidad de buñuelos igual están más para llevar para la estrella. Para la actividad de los jóvenes hoy día del alumbrado. Estamos en Puerto Buñuelo, acá en Chiloé. Hay que multiplicar cuántos son treinta mil. Los buñuelos van para la estrella. Aquí está guancho varias con los buñuelos para hoy siete de diciembre. ¿Cuánto demora cada uno? Cada uno se demora acá ahí. ¿Cómo? Sí, sí, hay un pa'l, 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 pa'l. Puerto Buñuelo, acá en Chiloé. Todos los buñuelos van para la estrella. Un pa'l, 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 pa'l. Tres quesitos. Son diez unidades, diez unidades de bolas, que es sólo mil pesitos. ¿Cuántos te bolas a mil, cuántas te bolas? Ok. Que queda. ¿Cuántos es para el millón? Ciento a la horna. estamos en puerto huyuelo en siloeste siloeste 7 diciembre de 2020 con los muñuelos para la estrella la actividad de hoy día de velitas de la estrella no Gracias.